La señora que salió hablando ahí, hablando que él le había cogido 200 mil pesos. Una señora bajita que habló de afuera. Sí, que se llama Marisa. Que él le había cogido 200 mil pesos, cuando supuestamente fueron 90 mil pesos. ¿Y quién fue el que le dijo, vamos a ir a la vuelta? El nieto, ¿quién se quedó? ¿Cómo, cómo, cómo? El nieto, ¿quién se quedó? ¿Cómo, cómo, cómo? La señora que dijo que le robaron 200 mil pesos, ¿tú estás diciendo que el nieto de ella andaba con el hijo tuyo? Él le dijo, vamos a ir a la vuelta, le dijo a él. Miren, ella es la madre del nombrado Buchú, quien se escapó del cuartel de Moca. El que sigue esta página ya sabe la historia completa. La madre de Buchú me ha solicitado que viniera aquí a su residencia, donde ella permitió el día que vinimos, que la revisaran para que vieran que ella no lo tenía escondido, para darle unas declaraciones a la comunidad de Bonagua sobre su hijo y unas aclaraciones que ella quiera hacer. Pero anoche dicen que tú entregaste a Buchú luego de que él se escapara. Cuéntame esa travesía, ¿qué fue lo que pasó? No, un policía me llamó y me preguntó, ¿cómo va el caso de tu hijo? Yo le digo, ay, mi hijo está. Lo dejaron para ir más. Y no duró ahí dos minutos para decirme, ay, mi hija, tu hijo está acá. Digo, ay, Dios mío, me lo van a... Y me puse loca, llorando. Y no hallaba con quién ir, atrás de él. Y llamé a una prima mía de ahí, y el marido me llevó. Y suerte, cuando yo voy para la playa, él me llamó. Cogí un minuto apretado y me llamó. Y yo le dije, ay, mi hijo, ¿dónde tú estás? Mi hijo, que te me van a... Y tú, mami, también. Y él me dijo, mami, yo estoy aquí. Y yo fui, lo busqué. Y él me dijo, mami, que yo estoy cansada de estar allá solo. Y yo le dije, mi hijo, estate tranquilo. A ver qué va a pasar contigo, ahí, maite. Y él dice, yo me voy a entregar. Y se entregó, se le dijo, vamos a llevar. Y yo fui yo mismo y lo llevé al Kuaité. Pero que aquí en la comunidad hay gente hablando. Mira a ese hombre que habló anoche. Él no le ha hecho nada nunca. No sé por qué él tiene satisía con él. Él es un niño y tiene problemas mentales. Tú dices que Bouchou tiene problemas mentales. Sí, pues yo lo trataba a él. ¿Cuáles son esos problemas mentales? ¿Qué te han dicho los médicos? Que la mente de él es como un niño chiquito. ¿Tienes retraso mental? Ajá, que la mente de él es como un niño, como un bebé. Y aquí en Monago le han puesto mucho dinero de más. Mira ahora lo que le pusieron. El último caso de aquí. Le pusieron dos tablets, un celular iPod. Noventa y pico de miles. Cuando fue, yo no lo vi. Pero después cuando llegó a la casa, yo le dije a mí, ¿y cómo tú hiciste eso? Y le estaba reclamando. Yo siempre le reclamo. Y yo vi que eran cuatro mil pesos y tenía la mano. A él no le dio tiempo a darle un peso a nadie. O sea, tú dices que el monto que los creyentes o los que los estaban acusando, el monto que ellos decían era falso. Porque tú crees en la palabra de tu hijo, en lo que él te dijo. No, no creo en lo que él me dijo, sino en lo que yo estoy viendo. Porque él me dice, él me dice la cosa. Mira, la señora que salió hablando ahí, hablando que él le había cogido 200 mil pesos. ¿Una señora bajita que habló de afuera? Sí, que se llama Marisa. Que él le había cogido 200 mil pesos. Cuando supuestamente fueron 90 mil pesos. ¿Y quién fue el que le dijo, vamos a ir a la vuelta? El nieto. ¿Quién se quedó? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, espera. La señora que dijo que le robaron 200 mil pesos, ¿tú estás diciendo que el nieto de ella andaba con el hijo tuyo? Él le dijo, vamos a ir a la vuelta. Le dijo a él. ¿Quién? ¿Cómo se llama el nieto de ella? No sé cómo que le dicen, ¿no? Entonces tú dices que el nieto de ella... ¿Fue con tu hijo? Le dijo a él dónde estaba la llave y dónde estaba el dinero. ¿El nieto de ella? Sí. Atención, doña, usted que dio declaraciones aquí, son declaraciones contundentes de la madre de Buchu. Sígame contando, que está interesante esto. Y la otra, que una creyente también que está allá, que le puso ciento y pico de miles. En un colmadito que hay allí, ¿cómo va a haber ciento y pico de miles? Que supuestamente yo no lo vi, pero intenté quitar eso para el gente ese día, que le caía atrás a él, pero nadie me ayudó. Nadie me ayudó, porque aquí damas siguen para chimes. ¿Son chimosos aquí? Claro, demasiado chimosos, pero no ayudan a nadie. Si me veían cuando yo paré gente, ¿por qué no me ayudaron a agarrarlo para yo poderle quitar el dinero? Pero supuestamente no eran ni quince mil pesos. Yo no lo vi, tú sabes, pero supuestamente no eran ni quince mil pesos. Y ella fue y le puso que eran ciento y pico de miles. Otro saltó y dijo que eran ocho mil pesos cuando eran mil pesos. O sea, que lo que tú estás diciendo es que todo el mundo que habló aquí le puso de más. Claro que sí, claro que sí. Porque yo sé que tengo un niño que ha hecho mucho daño, yo sé. Yo soy consciente de eso, pero también a él le están haciendo daño. ¿Por qué? Le están poniendo cosas de más. Y ellos saben aquí en la comunidad que Bouchou tiene problemas. Y en vez de quererlo ayudar, lo que quieren es hundirlo en la calle. El preso no hace nada. ¿Por qué lo que quieren, lo que están querellándose con él? ¿Por qué no dicen, vamos a ayudarlo, a tratarlo con los médicos? O sea, tú dices que la solución a él no es, tú no lo quieres ver en la cárcel. No, no, porque es que se me va a poner más malo. Él lo que necesita es ayuda, psiquiátrica, psicólogo, tratarse. ¿Cuándo comienzas a ver los problemas supuestamente mentales de él? ¿A qué edad más o menos? Porque van a decir mucha gente aquí, para una cosa tiene problemas, pero para otra no tiene problemas mentales. No, yo lo estaba tratando ahí, que como de siete, de ocho a nueve años. Yo lo trataba ahí con psicólogos, lo hicimos estudios. Lo que pasa es que cuando yo vivía ahí, yo tenía esos resultados, pero se me quemó, que el cuartito donde yo vivía se quemó una parte, hasta la cama de ellos se quemó y yo tenía los papeles abajo del colchón. Entonces, después de eso, lo mandaron a hacer un estudio ahí para medicarlo, pero él no se ha dejado. No porque él no ha tenido ayudas, porque la gente no tiene ayudas, pero de mí sí. El papá de él, tú tienes comunicación, ustedes se dejaron. ¿Qué ha dicho de esto? Porque solamente te veo a ti. No, yo lo llamé a él esta mañana, que me mandara algo de dinero, porque ya yo no puedo más. Y es lo que me mandó a decir con la mujer, que a mí que fuera a buscar 500 pesos, ¿cómo yo voy a coger paraduras a buscar 500 pesos? Si tengo que pagar dos y medio de concho. ¿Cuánto dinero que tú tienes? Con el tres. ¿Tú no tienes miedo de que la comunidad se te voltee, que tengan amistad contigo? Sí, me están amenazando por los videos que yo subí a las redes. ¿Qué tú te vas diciendo en los videos? Lo que es, la realidad, lo que yo estoy hablando aquí. ¿Tú no tienes ningún tipo de temor de decir lo que piensas sobre tu hijo? No, yo no. ¿Ni tampoco tienes ningún tipo de temor que digan que tú lo estás apoyando, aunque digas una cosa que está bien y otra que esté mal? No, no. No, porque ellos saben que es la realidad. Porque yo sé lo que tengo, pero también tienen que ser conscientes y decir, no quieran ponerle demás, haciéndole daño. Ok, que ha hecho su daño, pero ahí también le están haciendo mucho daño. La solución es un psiquiatra, tú dices, ¿para qué él para eso? Claro, un psiquiatra para que lo mediquen y lo traten como ahí lo han querido medicar. ¿Qué te dicen luego de que lo capturaron anoche? ¿Qué ha pasado? No, no, no fue nadie que más lo capturó, porque fui yo misma que lo llevó. Bueno, o sea, sí, corrección, después que lo llevaste, ¿qué te dicen en el cuartel? ¿Cuál procedimiento sigue? Porque hoy es sábado y no sabemos si la Fiscalía de Menores trabaja hoy. No, no me dijeron nada, me dijeron después que yo estaba ahí, me dijeron, yo hasta discutí porque me voció que le habían dado. Yo estaba llorando, gritando, porque yo no quiero, ella ha hecho su cosa, pero yo no quiero que mamá lo maltraten, porque es un niño que tiene problemas. Llamado finalmente a la comunidad de aquí, donde tú vives, para que todo marche normal, que no se salga de control, porque vemos que tú tienes más hijos aquí, y la ayuda que se le puede dar a tu hijo, ¿qué mensaje tú le tienes aquí a la comunidad de Bonagua y a las autoridades finalmente? No, que eso, que están querellándose con él, que en vez de pedir cárcel para él, lo que pudieran es decir, hablar conmigo y decir, no, vamos a ayudarlo, porque ya se ve que es un problema que él tiene. Hay varias gente que lo dicen, que tiene un problema, pero hay gente que no. Mira, un señor ahí hablando, ah, que tiene miedo, que él pensaba que ya porque el buchu estaba en el cuartel, ya estaba seguro. El buchu nunca cogió una puchilla, o sea, nadie, nunca cogió un cuchillo, o sea, nadie. Yo no sé, aquí hay gente mala, eso no lo hablan, lo tienen tapado, entonces lo del otro lo tiran para adelante. Tu hijo, ya para finalizar, tú dijiste que participó con el nieto de la doña. O sea, no hay alguien que esté mandando hacer esas fechorías que él está haciendo, porque tú me dices a mí que llegaba con una cantidad inferior a lo que decían, o sea, que entonces, ¿qué hacía con ese dinero? Pues si un ejemplo, no fueron 200 y fueron 80, nunca te dijo él, mami, estoy trabajando con fulano, fulano me está obligando, o algo. No, porque es un niño que como que él no ha, él da más a hablar, si lo agarran, así lo aprietan. Si lo presionan a hablar. Ajá, pero él, a mí no, cuando yo le reclamo cualquier cosa, él dice así, pero yo sé que aquí hay gente que han cogido dinero a él, pero tú sabes que yo no puedo decir por qué es él que tiene que hablar, me dicen allá en la cosa menor. Bueno. De mi parte, despido este caso aquí, con las declaraciones de su madre, esperemos que esto se encuentre en un bajadero más adelante porque es complicada la situación, hay una persona con poca edad que ha cometido varias fechorías, ella dio su versión, la comunidad dio la de ella. Mi parte es buscar las dos caras de la moneda y exponerla a la opinión de todos mis seguidores que me siguen a nivel mundial. Dejen su opinión en la caja de comentarios de lo que dijo la madre de Buchu. Finalmente, ¿cuál es su nombre? Alexandra Ramona Collado. Alexandra Ramona Truena en Bonagua en el día de hoy. Me voy.